Las manos arriba, las manos que suenen, las manos arriba Chilito, que bonito Chilito, que tal sentimiento Esos negros ojitos Sentimiento Porque me miran muy tristes Oye Chilito Esos negros ojitos Que se escuchen Porque me miran muy tristes El color de mi destino De mi negro destino El color de mi destino De mi negro destino Oye amor Vamos profesorita Esperancita Cabernitas José Verdades Guantar lo sencillo Gracias Bailando, bailando Bailando, Chilito Oye Chilito Oye Chilito Porque me miran muy tristes Porque me miran muy tristes Porque me miran muy tristes Y el color de mi destino 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 Chilito 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 No habrá barrera en el mundo Que no se para cualquiera Diciendo borracho, tanto de las veces Diciendo borracho, tanto de las veces No es más borracho, no es por ti, no Solo por tu culpa, no es por tu culpa Diciendo borracho, tanto de las veces Diciendo borracho, tanto de las veces No es más borracho, no es por ti, no Solo por tu culpa, yo en tu mano ¡Sí, sí! ¡Josjecita verdad les gracias! ¡Les gracias! ¡Mira el chile! ¡Arriba! ¡Los chile! ¡Arriba! ¡Los chile! ¡Arriba! ¡Chinito! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Una vozita! ¡Una vozita! Oye Chidito, una bendecita de Chidito, otra bendecita de Chidito, una bendecita de Chidito, una bendecita de Chidito, oye Chidito, que es del estilo. Y siendo borracho, no me desprecias, y siendo borracho, no me desprecias, no estoy borracho, no estoy perdido, solo por tu culpa, y yo estoy tomando. Y siendo borracho, no me desprecias, y siendo borracho, no me desprecias, no estoy borracho, no estoy perdido, solo por tu culpa, y yo estoy tomando. Oye Chidito, como baila la gente en casa de niños, gozando, 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 bailando, Chidito, Chidito, para Chidito, eso es Chidito, baila y la Chidito, los conquistadores. Choros, pero ya nos vamos, estamos llegando al parte final. Allá, allá, ahora sí, ya me da bien de cómo baila, eh. A ver, 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 a ver. No te letras, no te metes. Con el chale en el hombro Con el chale en el hombro Con el chale en el hombro ¡Sí, sí!